Yo me, esta es mi vida, la historia de mi mundo, en las calles de Guinea como echo de menos a mis hermanos, a mis colegas de la infancia Just in touch and shabibonies, marsipi, ghetto boys, kikupi, ronkipi Hey yo nafe, lo que hay de yo no me, de Malabu y Batas City, no va a ser Que ya no pienso que esconderme, los ángeles del cielo por mi de estar impaciente Vivo la realidad y no soy un pasante, en lo echado por existir en el mundo de los grandes Será que no fuera a convencer altamente, será que los buenos momentos fueron los de antes Puedes mirarme de lejos y no tocarme porque pienso ser mejor persona que no fue mi padre Padre, que ya me estoy haciendo viejo, me equivoqué de camino y anduve como un loco Tuve de frente la solución de mi ego, una vida saludable para mejorar mi aspecto La verdad, supervivencia, mejorando el momento, intentando llegar a la meta por un buen futuro Yeah, ser mejor que mi padre siempre fue mi lema, por esto sigo luchado por seguir siendo el primer Yo echo de menos mis momentos, momentos cuando vivo al cole, jugando al tiempo Yeah, yeah, what football, what niño, clarequiano, con revintas por el campo, corriendo en todo el patio Amor, dedicado a mis hermanos en la infancia, recuerdo los momentos que pasemos en el patio Superdil y con mi hermano José Esteve y por mi compadre Tata desde la ciudad de Pata Que ya no pienso esconderme, los ángeles del cielo por mi estar impaciente Vivo la caridad y no soy un falzante, he luchado por existir en el mundo de los grandes ¿Será que me fuera a convencer a tu mente? ¿Será que los buenos momentos fueron los de antes? No puedes mirarme de lejos y no tocarme porque pienso ser mejor persona que no fue mi padre No soy así, solo compito por vivir, solo compito por ganarme el respeto de un MC Compito por seguir siendo el mismo niño que hace años estuvo caminando por esos varios Aquel jovencito al que apodaban al chope, que jugaba al fútbol siempre como ninguno del bloque Bien acompañado de buena gente, decir la realidad no tiene nada de ignorante A que si los años pasan y me estoy haciendo viejo, cada minuto, cada segundo me hago fuerte Recordando los tiempos de ser batence, cuando algunos íbamos de chulos por ser valientes Soy un gero boy y soy creyente, sigo luchando por existir porque no me entienden No me culpen a mi por tener mas talento, soy aquel negra que defiende el chiste y viene el tiempo ¿Será que ya no pienso esconderme? Los ángeles del cielo por mi bien están impacientes Vivo la realidad y no soy un falsante, he luchado por existir en el mundo de los grandes ¿Será que no pueda convencer a tu mente? ¿Será que los buenos momentos fueron los de antes? Puedes mirarme de lejos y no tocarme porque pienso ser mejor persona que no fue mi padre ¿Será que ya no pienso esconderme? Los ángeles del cielo por mi bien están impacientes Vivo la realidad y no soy un falsante, he luchado por existir en el mundo de los grandes ¿Será que no pueda convencer a tu mente? ¿Será que los buenos momentos fueron los de antes? Puedes mirarme de lejos y no tocarme porque pienso ser mejor persona que no fue mi padre Son recuerdos, son tiempos, son momentos en los que éramos niños y éramos felices Ahí por los baños de Wiseau con Cassiano, nene, big nene Ahí por las calles de la misión con Marquito, la peña, a mi T.O.I.T.O. All my motherfucking niggas My bad boy por las ciudades de Bata City S-class, no that nigga Yo like, yeah, con mi hermano DJ Love Desde los Estados Unidos de ahora Yeah 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 Uh-huh 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 Uh-huh